Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy StarDead120 y hoy es un día muy especial y creo que lo notarán también en parte por el cambio del audio, que espero que se escuche mejor y no haya ningún inconveniente, mientras sigo acomodando todo al menos. Pero si es chicos, tengo mi primer setup, no sé si sabían pero antes tenía que jugar con una laptop que no era bueno para los juegos ni para grabar, pero ahora ha llegado el momento de evolucionar y de hacer que lo prometido salga por fin. Comenzaré con todos los diferentes tipos de juegos, con una mejor calidad y rendimiento y hasta streamear en algunos casos, pero no me quiero enrollar mucho, todo eso lo iré comentando por mi Twitter o simplemente lo irán notando en mis próximos videos. En la descripción les dejaré las especificaciones de todo mi equipo y de todo lo que tengo ahora y justo ahora verán el video del unboxing a cada cosa que hice junto con mi gran amigo EvilWaffle. Nos vemos en los siguientes videos, disfruta y ahora se vienen cosas mejores. Gracias. 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 Gracias.